Muy buenas tardes, la Academia Tawichi arranca este 2020 a todo fútbol con un mundialito Tawichi Pase Unidad que inauguramos este próximo domingo 5 de enero a partir de las 5 y media de la tarde donde ya tenemos previsto la presencia de más de 430 equipos, clubes de todo el país que se ha inscrito a la Copa Tawichi rompiendo una vez más los récords de inscripciones que año a año van consolidando este torneo y donde podemos afirmar que puede ser el torneo más grande hoy en día de toda Sudamérica con 430 equipos ya inscritos para arrancar este fin de semana y el mundialito, el debut de la selección de la Academia Tawichi con nada menos que la selección de salta de la Argentina que ha confirmado y que ahora hemos conformado ya las dos series que van a ser parte de este torneo vamos a dar a conocer la serie A justamente con el club Florida de Bolivia, el club Santani de primera división del Paraguay el club Garcilaso de primera división del Perú, el club Cantolao también de primera división del Perú y una academia altamente reconocida y la selección nacional de Puerto Rico que arriba al país para firmar un convenio con la Academia Tawichi como federación nacional de Puerto Rico y la serie B, la selección de Tartagal de la Argentina, el club Sport Boy del Perú la selección de salta de la Argentina y Tawichi y Real Camba de Bolivia esos son los 10 equipos que conforman las dos series de este mundialito 2020 25 años continuos de este torneo que se ha convertido en el torneo más competitivo en la categoría sub-15 a nivel mundial y como pueden ver a pesar de todas las coyunturas que hemos tenido que sobrellevar aquí en nuestro país y el sello rojo lastimosamente que tiene para atraer turistas y delegaciones hemos podido consolidar una vez más y llevar adelante esta fiesta del fútbol infantil juvenil que arranca este próximo domingo y que invitamos a todos para que vayan al estadio porque vamos a tener realmente una fiesta extraordinaria con bailes folclóricos tradicionales y la presentación sin lugar a dudas de un debut musical extraordinario que vamos a dar a conocer muy pronto Ahora, ¿cuál es la modalidad que se va a implementar en este mundialito? ¿Clasifican dos o tres de cada serie? Tomando en cuenta que tenemos dos series de cinco equipos cada uno se va a jugar todos contra todos por serie clasificando de esta manera los dos mejores de cada serie para saltar directo a una liguilla final que se va a jugar viernes, sábado y domingo ¿Saben lo que es 430 equipos? significa que vamos a organizar 215 partidos por día que se tienen que llevar adelante durante esa semana con árbitros, con pelotas, con mallas y si sacamos cuentas 430 equipos por 20 jugadores por equipo estamos hablando de una barbaridad de jugadores y jugadoras que van a estar realmente diputando todo el día alrededor de las canchas de la Academia de Tabuichi son más de 8.000 atletas, 8.600 atletas que van a estar jugando durante esa semana aquí en el departamento promocionando el fútbol, haciendo hermandad creando justamente una conciencia ciudadana es un aporte justamente de la Academia de Tabuichi para todo el país esta Copa Tabuichi que ahora ya es un emblema nacional es un tema值 de la Academia de Tabuichi Gracias.